Enamorado de ti, ser tu esclavo y a tu voluntad Recorrer palmo a palmo tu cuerpo y tocar El cielo cansado de amar Tú, como el agua de un manantial Tan pura, tan clara, que no hay que dudar Amarte y a tus pies estar Quiero decirte que te amo Que eres la culpable de lo que me ha pasado Y sueño enredarme en tus hermosos brazos Y por siempre estar Enamorado de ti, ser tu esclavo y a tu voluntad Recorrer palmo a palmo tu cuerpo y tocar El cielo cansado de amar Enamorado de ti, y no importa si me he de perder En tus labios rojos y en tu tierna piel Si es locura, loco quiero ser Quiero decirte que te amo Que eres la culpable de lo que me ha pasado Y sueño enredarme en tus hermosos brazos Y por siempre estar Enamorado de ti, ser tu esclavo y a tu voluntad Recorrer palmo a palmo tu cuerpo y tocar En el cielo cansado de amar Enamorado de ti, y no importa si me he de perder En tus labios rojos y en tu tierna piel Si es locura, loco quiero ser Ese sol anyo permetzer Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Etamorado de ti Gracias.